Hola, chicos. Bienvenidos a mi canal LearnUp. Las noticias del tema de hoy son sobre Ande y Kerem. Antes de comenzar mi video, sería muy feliz si se suscribieran a mi canal y le dieran me gusta a mi video. Realmente significa mucho para mí. Gracias y sigamos. La famosa actriz Turka Hand Russo ha sorprendido a sus seguidores al revelar un aspecto inesperado de su relación con su padre en una reciente entrevista. En un giro inesperado, Ercel confesó que a veces ve a su padre únicamente como una fuente de dinero, desatando una ola de especulación y reflexión sobre la dinámica familiar en el mundo del entretenimiento. Conocida por su belleza y talento en la pantalla, Ercel ha cautivado a audiencias de todo el mundo con sus actuaciones memorables en una serie de exitosas producciones. Sin embargo, es su vida personal la que ha estado en el centro de atención últimamente, especialmente su relación con su padre, que ha sido objeto de especulación y escrutinio en los medios y las redes sociales. La confesión de Ercel sobre cómo a veces ve a su padre únicamente como una fuente de dinero ha generado una intensa discusión entre sus seguidores, quienes han expresado una variedad de opiniones y reacciones ante esta revelación sorprendente. Mientras algunos han elogiado la honestidad y la valentía de Ercel al hablar abiertamente sobre un tema tan delicado, otros han expresado su sorpresa y decepción ante la revelación. Para muchos, la confesión de Ercel destaca la complejidad de las relaciones familiares en el mundo del entretenimiento, donde las presiones financieras y las expectativas pueden complicar la dinámica entre padres e hijos. Aunque la relación entre Ercel y su padre ha sido objeto de especulación en el pasado, esta revelación ofrece una visión única y honesta de los desafíos que enfrentan muchas familias en la industria del entretenimiento. A pesar de la controversia y la especulación que rodean su relación con su padre, Ercel ha demostrado ser una figura valiente y decidida, dispuesta a enfrentar las difíciles realidades de su vida personal con honestidad y determinación. Con el apoyo de sus fanáticos y su dedicación al trabajo, Ercel está lista para enfrentar los desafíos que le depara el futuro, tanto en su carrera profesional como en su vida personal. Muchas gracias por estar aquí y ver mi video hasta el final. Me encantaría verte en el próximo video. Cuídense mucho y adiós.